caso los niños hallaron 72 mil dólares y 34 mil soles bajo el colchón del congresista jose arriola un equipo de fiscales y policías allanó las casas de 18 congresistas vinculados con delitos de corrupción durante la gestión de pedro castillo entre ellos se encuentra el legislador de acción popular jose arriola el equipo anticorrupción de ministerio público halló este viernes 72 mil dólares y 34 mil soles en la vivienda del legislador jose arriola de acción popular implicado en el caso los niños según reveló la periodista milagro leiva en su programa transmitido por willas tv arriola y otros 17 congresistas están investigados por presunta organización criminal durante el gobierno de pedro castillo a cambio de favores políticos o prebendas tras lo cual fueron conocidos en el entorno presidencial con ese apelativo el expresidente de la comisión de presupuesto del parlamento guardaba el dinero en efectivo debajo de su colchón cuando fue allanado por los fiscales precisó la periodista al citar fuentes de fiscalía el equipo también ingresó en esta jornada al domicilio de la ex primera ministra bexy chávez maría del carmen alba es titular del parlamento y vocera de acción popular señaló que su tienda no blindar no brindará a nadie el operativo fue autorizado por el juez juan carlos jet ley y ejecutado con la dirección del fiscal supremo marco huamán quienes dispusieron además el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados castillo permanece detenido desde el 7 de diciembre y días después recibió un orden judicial de 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por el autogorpe de estado que intentó perpetrar el pasado 9 de marzo se emitió otra orden de 36 meses de prisión preventiva con su contra mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada durante su gobierno por la que puede recibir una condena de 32 años de cárcel el expresidente negó rotunda y categóricamente que sea autor y forme parte de una organización criminal y aseguró que se ha armado un castillo de delitos supuestos en su contra con la aparición de colaboradores comprados esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima